Hola de nuevo amigos del canal de Ajedrez Online, estamos de enhorabuena, tenemos super torneo de nuevo, en esta ocasión el memorial Mijail Tal, un torneo en memoria al mago de Riga, al ex campeón mundial Mijail Tal. La primera ronda no ha podido comenzar mejor, con grandes partidas, grandísimas partidas, deciros que Kalsen ha podido derrotar al fenomenal jugador Vladimir Kramnik en un interesante final, Nakamura ha perdido, ha habido algunas tablas y vamos a ver una partida más que interesante entre el campeón del mundo de ajedrez, Bishi Anan y el joven talento Fabiano Caruana, como vemos la apertura ha sido la famosa Rui López, que como ya sabéis, los que seguís el canal, esta apertura la juegan los jugadores por alguna razón, tanto con blancas como con negras, como ya sabéis, es seguramente la mejor opción que tienen los dos bandos, para las blancas la apertura Rui López es muy buena y para las negras también es una buena opción para desarrollar, en este caso para nosotros nos sirve para desarrollar de una manera muy interesante nuestro ajedrez, como ya sabéis. Bueno, siguen una de las múltiples variantes que hay, H3, como ya sabéis, aquí la jugada más habitual es C3, pero los jugadores parece ser que quieren evitar el conocido gambito Marshall, que como sabéis, estas son las jugadas habituales y las negras suelen jugar C6 y después lanzan sus piezas al ataque con alfil de 6 y dama H4. Esto últimamente parece que es ser que a las blancas no les gusta y por eso están utilizando otros órdenes de jugadas diferentes a los que se utilizaban más, digamos, antiguamente. Alfil B7, d3, ya esta jugada la he explicado infinidad de veces, las blancas retardan el avance central, pero a cambio obtienen otras pequeñas ventajas y otras maneras de desarrollar sus piezas. Así es que no la vamos a explicar más. Ya conocéis el sentido de la jugada d3. Aquí Caruana se decide por la activa jugada, en un principio parece arriesgada, d5, pero considera que puede seguir, digamos, puede seguir entregando el peón de e5 que Anan en un principio parece que, bueno, pues hace caso omiso y saca su caballo por d2. Una jugada que, pues bueno, tiene una apariencia bastante buena en un principio porque desarrolla pieza, como ya sabéis, da paso al caballo a f1 si le interesa y además en un momento dado, pues podría comer en e5. Así es que Caruana se decide a defenderlo ya. Compromete un poco la diagonal blanca, pero como veréis le va a dar tiempo a retirar sus piezas. C3, jugada habitual en la Ruy López, ya sabéis, tanto para preparar la retirada del alfil como para preparar el avance central de 4. Rey h8, Caruana empieza a jugar muy bien aquí, una jugada muy típica, se aparta de la diagonal donde está el potente alfil español, como ya sabéis, en los que seguís los vídeos, incluso en el DVD, ya sabéis que se explica la gran potencia del alfil blanco en la apertura Ruy López. Así es que rey h8, buena jugada. Alfil c2, interesante porque plantea el posible avance d4 y el alfil volvería a apuntar al enroque de las negras. Caruana cd7 simplemente complementa su desarrollo a la espera de traer alguna torre, la torre del flanco de dama, alguna casilla central. Aquí Anand ya debe pensar, debe pensar en cómo jugar. Tiene tantas jugadas a su disposición. A4, tiene caballo f1, tiene d4 incluso. Y aquí se decide por la jugada caballo b3. Caballo b3 es interesante, la idea evidente es jugar en el centro. jugar en el centro, d4 y por qué no, en un momento dado, si le interesara, venir con el caballo a c5. Parecía interesante, caballo b3, apoya d4, libera al alfil dc1. Pero seguramente en esta posición es complicado porque hay muchas opciones. Otra muy lógica es traer el caballo a f1 para seguir el recorrido normal de la Ruy López. Como ya sabéis, el caballo desde g3 ocupa una posición interesante y agresiva. Pero seguramente aquí va más con el espíritu de la posición, ya la ruptura central de 4. No importaría que las negras coman porque la posición se abre y después las blancas pueden traer su caballo tranquilamente a e4 para venir a c5 si le interesa, en este caso, a las blancas. Era interesante la jugada d4. Anan ha jugado más lento con caballo b3 y a5. La verdad es que cuando hace caballo b3, ya la jugada a5 debe considerarla. Y aquí, en mi opinión, pues bueno, Anan habrá debido pensar que después de peón por y torre por, Caruana no podía hacer caballo b4, que es la jugada que ha hecho. Ataca la torre por, pierde el peón de a5. Como ya he explicado muchas veces, las blancas, cuando juegan la Ruy López, en el 90% o incluso más, en el 95% de las veces, deben de intentar mantener su alfil blanco a toda costa. ¿Por qué os explico esto? Pues porque con la jugada que ha hecho Anan, caballo b3, prácticamente, después de a5, buena, a cargo de Caruana, prácticamente se tiene que meter en a4, porque si no son las negras las que van a hacer a4. Y el tema es que aquí gana un peón, pero pierde el alfil blanco. Pierde a cambio del caballo, lógicamente. Caruana ha entregado un peón sin ningún problema, pero a cambio, ¿qué ha obtenido? Ha obtenido esta pieza, esta pieza fenomenal, que es ahora mismo la que controla la posición. Así es que después de caballo b6, el alfil de b7 empieza a ejercer una presión tremenda sobre la posición de las blancas. ¿Qué han conseguido las blancas? Un peón. Contamos los peones, 6 contra 5. Las blancas tienen un peón de más, Anan, en este caso, el campeón del mundo de ajedrez, pero por contra, Caruana ha conseguido un alfil fortísimo, que como vemos va a complementar después con unas jugadas realmente que aquí podemos aprender todos ajedrez. Así es que la primera gran idea de esta partida, a5, para entregar el peón de a5 precisamente, pero comerse el alfil blanco, el alfil español, el alfil que había en c2 de las blancas. Después de caballo bd2, ahora hay que estar atento a esto, al plan que juega Caruana, porque aunque es algo normal, si no lo conocemos nos podría sorprender. Que es la jugada g5. Lógicamente, él tiene un alfil buenísimo en b7, pero cuando se tiene una ventaja de ese tipo, hay que procurar hacer una ruptura. ¿Qué más rupturas tendría? F5 y e4. Eso no es posible, porque el peón de e5 habría que gastar muchos tiempos en defenderlo, y no estaría tan claro que pudiera jugar f5 y e4. Así es que la otra ruptura lógica, esto que daros para posiciones de este estilo, es g5. ¿Para qué? Para hacer g4. ¿Para qué? Para abrir la columna de g. Con lo cual, si Anand no juega de una forma cuidadosa, las negras obtienen una posición fortísima de ataque. Así es que esta jugada, a tener muy en cuenta la jugada g5. Aquí juega Anand, caballo h2, que ya parece una jugada pasiva. Y pues bueno, todos conocemos que cuando ante un ataque de flanco hay que reaccionar en el centro, pero a veces los grandes jugadores, los grandísimos jugadores, no vamos a decir nada de Visi Anand, del campeón mundial de ajedrez, a veces intentan buscar jugadas sofisticadas, mejores que las normales, y en este caso debió jugar evidentemente de 4, abrir el centro, pasar a lo que pasara. Y aquí, bueno, pues se decide por caballo h2, digamos que intentando aguantar la posición, jugar en algún momento de 4, quedarse con el peón de más y que no pase nada. Sin embargo, Caruana ha empezado aquí a presionar, y fijaros en las últimas jugadas, en la entrega de peón, en la jugada g5, y ahora en la presión que ejerce en el peón de d3. No ha tenido ya más remedio el campeón mundial que hacer d4, porque si no las negras iban a liquidar el peón de d3. Y después de peón por peón, peón por peón, una jugada muy fuerte. Alfil b4, la posición como veis está completamente abierta, tenemos las negras en este caso, tienen pareja de alfiles, ya sabéis, hay que abrir la posición, y empiezan ya a molestar de una forma bastante preocupante, preocupante para Anand, lógicamente, la posición de las blancas. El alfil en b4, la verdad es que es fortísimo, tienen una presión muy fuerte contra el peón de d4, incluso casillas buenísimas para sus piezas. El caballo podría venir a d5, así es que, como veis, es muchísimo más importante en esta partida el dominio que ejercen las piezas de las negras sobre las casillas importantes y las diagonales importantes y la debilidad que ahora hay en d4, por eso seguramente Anand debió jugar mucho antes, hace algunas jugadas d4. Ahora ya está en problemas, se desclava la torre, pero como veis ya, sus piezas no están bien. El alfil de c1, el caballo de h2, todo muy artificial, la torre n2, esta no es una casilla habitual, normal para la torre, y si nos fijamos, en las casillas que ocupan las piezas negras, una casilla normal, la torre centralizada, la dama, y sobre todo el potente alfil de b7. Aquí Caruana se decide por recuperar el peón, tenía otras jugadas, y Anand, pues bueno, intenta ya crear una posición defensiva, pero como veis aquí las negras han recuperado el peón, tienen pareja de alfiles, y tienen completo dominio de la posición. Aquí Caruana ha decidido simplificar con d5, digamos que ha escogido el camino seguro, tenía otro tipo de jugadas, por ejemplo, d5 y las blancas, caballo e3 para atacar la dama y defender el mate de g2, y por ejemplo, dama d6 y las blancas están en una posición bastante incómoda, no están en zugban, pero están muy cerca de estarlo. Caruana se ha decidido por la jugada práctica, en este caso, que es cambiar damas, cambiar damas tiene ventaja de la pareja de alfiles, y como ya sabéis, como ya hemos explicado alguna vez en las clases, en las clases de ajedrez, con la pareja de alfiles, ¿qué es lo que debemos hacer? Avanzar los peones, evidentemente, ahora Caruana simplemente se retira, y a partir de aquí, empieza a aplicar unos conocimientos, que nosotros ya conocemos, pero que no está de más, verlo en los mejores jugadores del mundo. Ataca el peón de f6, que hemos dicho en los finales de nuestro rey, que es una pieza importantísima, con lo cual, el rey viene a g7, viene a g6, y está dispuesto a apoyar el avance de los peones, con lo cual, pareja de alfiles, estrategia conocida, avanzar los peones, nuestra masa de peones, en este caso, la del flanco de rey, a veces es avanzar la masa, de peones central, pero en este caso, Caruana juega de una forma sencilla, tiene pareja de alfiles, trae su rey al centro, y avanza su mayoría, de peones, cualitativa, en este caso, esto se llama una ventaja de peones, cualitativa, no cuantitativa, porque son los mismos, hay 4 contra 4, pero, cualitativamente, los peones del flanco de rey, de las negras, son mejores, que los de, en este caso, que los del campeón mundial. Así es que aquí, Caruana va presionando, va dejando a las piezas, blancas, sin casillas, la torre viene a ocupar, una, columna muy importante, y simplemente, como veis, torre, y pareja de alfiles, y los peones, que van a ir avanzando, para, dejar a las blancas, sin, sin espacio, la torre, la torre tiene que bajar, y Caruana, aplica un, un concepto, un viejo concepto, muy conocido, que es, el que estamos comentando, pareja de alfiles, aumentar la, la presión, de forma que las, las blancas, en este caso, se quedan sin espacio, un alfil buenísimo, ahora se, se ubica en D5, con lo cual, está limitando, la, digamos que la pobre, acción del caballo, de, de, D2, F3, intenta, Anand, construir una, una fortaleza, pero claro, los alfiles son, son demasiado fuertes, los alfiles van entrando, poco a poco, en la posición de, de Anand, el caballo está clavado, no tiene casillas, viene a E2, pero claro, como suele, suele ocurrir, cuando hay tanta ventaja, pues hay jugadoras, tácticas, del estilo de alfil, C4, el caballo no puede comer, es evidente, porque no puede comerse el alfil, así es que el rey, debe retirarse, y de nuevo, viene la torre, a, al juego, así es que torre, alfil, alfil, contra el, el pobre rey, digamos, de las, de las blancas, del campeón mundial, en este caso, y las negras, bueno, las blancas, están muy cerca de, en realidad, pues, están, seguramente, están casi, perdidas, y aquí, Caruana, aplica otro concepto, cuando tenemos la pareja de alfiles, hemos ganado espacio, con los alfiles, con los, con los peones, el siguiente concepto, es transformar una ventaja, en otra, en otra, concreta, todo esto, que os estoy explicando, está explicado, está detallado, en, en, en antiguos libros, y aquí, el, el joven Caruana, nos demuestra, que, que conoce a la perfección, esos, esos conceptos, esos antiguos libros, y, no tiene ningún problema, en dar uno de sus alfiles, para transformar su ventaja, posicional, en una ventaja, más concreta, en esta, en este caso, ganar peones, sin ningún miedo, a los alfiles, de diferente color, eso, alguna vez, lo explicaremos bien, porque, realmente, hay, hay bastante confusión, con el tema este, de los alfiles, de diferente color, que si, bueno, que si hay alfiles, de diferente color, se pueden hacer tablas, bueno, se pueden hacer tablas, a veces, pero otras veces, incluso, perjudicial, para, para defenderse, simplemente, aquí Caruana, entra en la séptima, se ha transformado, su ventaja, de pareja de alfiles, en, ha ocupado la séptima, ha comido un peón, y seguramente, va a liquidar, alguno más, del, del flanco del rey, Anand, no tiene más jugadas, así es que, da otro peón, a cambio del, cambia un peón por otro, pero claro, aquí, Caruana, con un juego sencillo, después de, de este jaque, simplemente, pues, va a liquidar, el, el peón de h3, y va a avanzar sus peones, hacia, hacia dama, así es que, aquí Anand, hace, hace este jaque, y, en este momento, la partida termina, termina por, lo que acabamos de decir, el peón de h3, seguramente, va a caer, en la siguiente jugada, y, los peones, son, son, imparables, así es que, partida, muy, instructiva, partida, en la que todos, yo creo que, hemos aprendido, ajedrez, conceptos, digamos, conocidos, y básicos, pero claro, una cosa es que, sepamos, o conozcamos, de esos conceptos, y, otra muy diferente, es poderlos aplicar, contra, en este caso, contra el campeón del mundo, de ajedrez, Visi Anand, así es que, felicitar a Fabiano Caruana, por esta partida, el, memorial tal, empieza, comienza, de una forma, realmente, extraordinaria, como os he dicho, Carlsen, le ha ganado a Kramnik, Nakamura ha perdido, ha jugado bastante flojo, la verdad es que, no está muy fino, últimamente, y las otras partidas, tablas, así es que, el torneo, recién comienza, y estaremos atentos, a próximas rondas, un saludo, a todos, Fermín González, para el canal de Ajedrez Online,